Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Sol? Hoy me encuentro súper, súper feliz desde aquí, desde Cartagena de Indias, como siempre, con dos grandes estrellas, Bonfante, aquí a mi lado, y Elianis Garrido, nada más ni nada menos, visitándonos aquí en la ciudad, hoy para grabar un video, pero bueno, sin más preámbulo, que sean ellos los que nos cuenten que tenemos para hoy. Bueno, Malafama es mi próximo sencillo, una producción lindísima, un proyecto hermoso, escrito por Kating, que ha escrito canciones como Palviate, Shock It Town, Culpable de Turizo, Créeme de Maluma, y entre otras que están pegadísimas a nivel mundial, y sentimos que teníamos que hacer esta producción a lo grande, con gente que queremos, con gente cercana, y por eso creo que esta producción será, aparte de una producción muy grande, una producción de cariño, de familia, de contacto, de pertenencia, y así la sentimos, una canción de empoderamiento, una canción para todas esas mujeres que en algún momento le han roto el corazón, el man, y cree uno que porque están bien, porque están mejor que uno, Bueno, le damos un poquito de eso, ¿de qué se trata la canción? ¿Por qué has escogido esta espectacular modelo? ¿Actriz? Mejor dicho, ya vamos para allá, así que no se preocupen que todo. Sí, total, Malafama es eso, Malafama es esa fama que se crean que uno es de hombre o que las mujeres también llegan a tener sobre una persona cuando la ve mejor que uno, cuando la ve empoderada, cuando la ve que está viviendo la vida bacano, sabroso, que sale, que disfruta, que tal, y dice una puta y está bacano pero sin mí, ¿verdad? Todo plasmado en una canción, nada más y nada menos que de Bonfante. Así es, así es. Y continuamos con Elianis porque todos queremos ver bellezas, bueno, aparte de que nuestro cantante está hermosísimo hoy, ella también está con su hermoso look, lista y preparada para grabar esta canción, este video con el cantante Bonfante, ¿cómo fue, cómo escogieron a esta modelo que dijeron, queremos a Elianis Garrido para este video? Bueno, no tengo certeza de eso pero sí estoy muy agradecida, yo creo que Dios tiene tiempos perfectos para todo, me han llegado durante este 2019 tres propuestas de tres videos musicales y ninguna se concretó por alguna u otra razón y hace rato no hacía un video y tenía ganas de hacer algo pero algo, una canción que realmente me gustara, yo creo mucho en que todo lo que tú hagas tiene que dejar una huella y estoy segura que esta canción va a dejar una huella no solamente en las mujeres sino también en el público en general, porque además de la letra de la que habla Bonfante tiene un ritmo que es muy pegajoso, que es sabroso para bailar, para disfrutar y hay muchas chicas, muchas amigas mías, por ejemplo, que están viviendo una situación similar y que no solo se van a sentir identificadas sino que además se van a contagiar cuando tenemos la canción, entonces me llamaron, organizamos, cuadramos, me gustó mucho la canción porque a mí tiene que gustarme la canción porque si no uno, yo creo que uno en el arte tiene que amar lo que uno hace sí o sí porque si no se vuelve realmente un trabajo y ya dejaría uno hacer las cosas con disfrute, claro, nada que no quiera hacer, la canción está chévere, el equipo está súper chévere, vinimos a Cartagena ayer y estamos muy emocionados porque el plan de trabajo está encantador, después aquí tenemos unas escenas en una piscina tenemos un grupo de trabajo muy divertido, esto les va a fascinar, estamos en derrumbo, organizemos esto porque yo creo que lo que el público quiere en este momento escuchar y que les cuenten un poquito de qué se trata este video, si van a ver escenas así de cariño, escenas... O tienen que ir a ver el video, o tienen que ver el video, eso no se vale, eso no se vale. Pero esto es primicia, así que todavía no sale hasta su momento, pero le voy a decir, le voy a decir con mucho bebé y con mucho cariño, esto no va a estar bueno, va a estar buenísimo. A ver Don Fante, el equipo de trabajo de hoy, cuéntanos. Primero que todo agradecerle a Dios porque es quien nos bendice, quien nos da la oportunidad de estar aquí disfrutando del arte y de lo que hacemos, de un arte bien hecho siempre, con mucha calidad como lo he hecho hasta el momento, hemos estado grabando en Cuba, en Las Vegas y siempre vuelvo a nuestra tierra tan sabrosa, Cartagena, que da esa magia que esconde y bueno, siento que con Elianis vamos a darle un plus supremamente grande a la canción por todo lo que ella representa como mujer y como colombiana y como caribeña y como costeña. No, que se me caiga la pantalla. Tenemos dos cositas para terminar esta entrevista porque ya nos tenemos que ir a trabajar. Elianis, tú vas a cantar o vas a bailar en el video o algo por ahí, ¿La escuché? No, hija, la cantada es para Don Fante. Sí, bueno, te dije, la bailada. La bailada, la bailada. Claro, vamos a bailar y vamos a disfrutar porque la canción es bailable, es pegajosa. Ahí vamos a dejar unos pasitos en el escenario. En el dance floor. Los pasitos para los expertos. Ella es una experta bailarina. Ustedes saben si la siguen en las redes sociales y todo lo demás. Don Fante, para terminar, cantemos un poquito. Ella no se quiere enamorar, que de eso estuvo suficiente. Hoy sale por la noche a celebrar, que el amor no la mató, que al contrario la hizo fuerte. Y no es una bandida, ella es una mujer que le gusta salir a gozarse la vida. Ahí se las dejo. Besito y muy pendiente de mala fama. Chao. No le falte la botella, hoy va a beber hasta embriagarse. Está soltera, dice ella, pero sola no va a acostarse.